Ahora, jóvenes, vamos a ver las propiedades de los programas y las características de las aplicaciones. Eso también lo realizamos con el panel de control y escribimos panel de control. En panel de control busco donde dice propiedad, programas y características, ¿sí? Y dice así, desinstale o cambie programas en el equipo. Hacemos clic y me muestra esta ventana. En esta ventana, que puede variar de ustedes un poquito, puede variar, ¿sí? Me muestra lo siguiente. Me muestra todos los programas que están instalados en mi computadora. Fíjense que en las computadoras se instalan tantos programas que a veces uno ni sabe cuál es lo que tengo. Hay a veces, jóvenes, que hay programas que son dañinos, ¿no? Que instalamos y tenemos que desintalarlo. Entonces, lo que yo hago es agarrar, elegir el programa y hacer un clic derecho y decirle desinstalar. Normalmente, el programa siempre me dice si quiero o no quiero desintalarlo, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, por aquí ahí dice Wardspeed. Voy a hacer clic derecho, le digo desintalar y me dice si quiero realizar cambio. Si le digo que sí, lo va a desintalar. Si le digo que no, se va a volver para atrás. De esa manera, ustedes pueden desinstalar algunos programas. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver al que dice Editor. Editor es el fabricante de esos programas. Si le hace un clic, le va a permitir ordenar y usted va a saber que el fabricante de todos estos programas es, por ejemplo, Microsoft. Y por aquí viene más abajo, tiene los programas que ha programado Mozilla. Puede ver también el tamaño de espacio del programa, especialmente la memoria, ¿sí? Y aquí vemos que el programa Enterprise ocupa 222 megabytes, Firefox 216 megabytes y al ladito tenemos la versión del programa. Entonces, la aplicación del panel de control programa y características nos permite conocer mucho más sobre los software, los programas que están instalados en la computadora. Cerramos esta ventana y con eso finalizamos esta práctica de programas y características.